Me dices que Ha llegado el momento de terminar lo nuestro Que hoy te vas tú a marchar Y aclaras que Como pasa en un cuento Todo tiene un principio Y luego viene el final Me dices que Es mejor que sigamos Cada quien por su lado Que yo me busque otro amor Y así es mejor Que para ti es perfecto Que se acabó lo nuestro Que hoy digamos adiós Que foca Marcharte sin sentir remordimiento Causando un gran dolor y un fred tormento Andar punto final a nuestra historia Que foca Me pides que sigamos siendo amigos Que me hace que te fallan los sentidos Que poca pena tienes tú al decirlo Que poca pena tienes ingrata Y no se les olvide Que así suenan los pegateando Me dices que Es mejor que sigamos Cada quien por su lado Que yo me busque otro amor Que así es mejor Que para ti es perfecto Que se acabó lo nuestro Y hoy digamos adiós Que foca Que foca Marcharte sin sentir remordimiento Causando un gran dolor y un fred tormento Andar punto final a nuestra historia Que foca Me pides que sigamos siendo amigos Se me hace que te fallan los sentidos Que foca Me pides que sigamos siendo amigos Que foca pena tienes tú al decirlo Amor 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 Gracias por ver el video.